El siguiente programa es categoría PCE, para políticos corruptos. El primero, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo anuncio que les traigo es para reducir este órgano a 60 diputados. Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. Y por último, quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente. La corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del estadio, acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Estás en el canal Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. En cuatro años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, ni sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros. Ahora, tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las nueve de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra. En zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado, y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas, donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas, que incluso conocedores y especialistas de renombre, que vinieron aquí a estudiar el fenómeno, aseguraban que era imposible vencerlas. Los pandilleros controlaban quiénes llegaban a visitar a la gente en sus casas. También controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario. Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían entrar los ubers o no. También controlaban qué productos iban a ser permitivos. Los pandilleros controlaban la venta de drogas, pero también de frutas, de carnes. Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. Aquí hay algunos casos, incluso documentados en video. Negociaron que las cárceles fueran prostíbulos, también hasta en video. Y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control. Al menos en las cárceles, pero ni siquiera eso. Desde ahí ordenaban las muertes. Y eso también está documentado. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque? Porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía. ¿Cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron? O funcionaron. ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Y todo esto solo fue posible por un sistema que se autoprotegía. La muerte hizo a algunos muy ricos, mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo en comunidades donde todos los días estaba de luto. Esos traumas que nos dejaron tantas décadas de violencia nos llevarán muchos años a sanar. Ningún otro presidente podía siquiera, no quería, pero si hubiera querido, no podía siquiera tomar decisiones porque no venían aprobadas por sus financistas. Mientras que nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas cuando ellos ni siquiera pueden resolverlos de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. Ahora, el régimen de excepción, también aprobado por esta Asamblea, nos ha permitido saborear al fin la paz. Por primera vez desde que tenemos memoria. El Salvador es un país pequeño, que no tiene los recursos de las grandes potencias mundiales. Pero aún así, hemos ido arreglando lo que estaba mal. Y cada vez somos más conscientes de que otra forma de vivir sí es posible. Para un país como el nuestro, que estaba al borde del colapso por la violencia, reinventarse no solo era una necesidad, sino que era vital. Hoy, cuatro años después, podemos decirlo sin que suene exagerado. Ya no somos los mismos. Al fin, los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más. Sin embargo, hay unas decisiones que no podemos seguir aplazando, porque debemos garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades que nos faltan. Por eso, hoy quise hacer tres anuncios. El primero es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la división político-administrativa del Salvador. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco este decreto legislativo que estamos proponiendo tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Todos saben que el Salvador es un país pequeño y que la forma actual es inviable. La forma que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no harían nada jamás que golpeara a sus financiistas o para el reparto de plazas. Pero ahora, sí. Ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. Hay otra ventaja y es que ahora van a poder elegir mejores alcaldes y también fiscalizarlos. Es más fácil elegir 44 que 262. Es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso, deberán trabajar más, más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. El segundo anuncio que les traigo es donde ustedes tendrán que votarlo, por supuesto. Esta es una propuesta. Espero que pase. Para reducir este órgano a 60 diputados. Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ¿Se fijaron cómo no se levantaron los de la esquina? Esta asamblea tenía 60 diputados. No es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno. Esta asamblea tenía 60 diputados. Pero ARENA y el FMLN en esa farsa que hicieron llamada Acuerdo de Paz financiada además por todos los organismos internacionales como el gran logro del país cuando todos los salvadoreños saben que solo nos costó sangre y su desarrollo. Pero ARENA y el FMLN en esa farsa que firmaron en su momento añadieron 24 diputados más a la asamblea legislativa para asegurar en los curules de sus amigos sin perder los otros curules. Mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa del FMLN que fue lo único que se cumplió de los acuerdos de paz darles a ellos su tajada del pastel. Ese incremento de los diputados incluso fue declarado inconstitucional por una pasada sala de lo constitucional. ¿Y qué hicieron los diputados? ¿No les importó? Cambiaron la ley y quitaron la plancha nacional y lo que hicieron fue incrementar los diputados por departamento para mantener siempre los 84 diputados que se habían repartido. Ahora venimos a corregir esta plana. Ambas propuestas y espero que así sea deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024. y por último quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente la corrupción. Así como la delincuencia la corrupción afecta todas las áreas de la vida. un país no puede funcionar si hay corrupción. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco vengan de donde vengan. Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor Fiscal General de la República. Es porque en este momento el Fiscal General se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiano. En este momento la Fiscalía General de la República está ingresando a su mansión en Santa Elena a su casa en el lago de Coatepeque a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. Pero este no será el único por supuesto. Reinventarnos significa hacer lo que nadie antes tuvo el valor de hacer. Obligar a uno de los mayores corruptos de nuestra historia reciente a que devuelva lo robado. ¡Gracias! 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 Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles empezando por uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país que se creía uno de los dueños de la finca y que por eso despreciaba al pueblo salvadoreño. Curioso que no había al FMLN aplaudido. traidores 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 el pueblo les pasará su factura el salvador no volverá a ser la finca de nadie y los que creyeron que lo era lo van a pagar caro con Dios y el pueblo a nuestro lado vamos a lograrlo el salvador ya es otro país este es solo el inicio ya no somos los mismos que Dios los bendiga a todos muchas gracias Política y fe vista de otra manera que es